Y ya Ola 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 Bad bitches Fuck them Then dismiss them Bad Woo I ain't really here to take no pictures Flash Middle finger up For the system Fuck them Yeah Coop is robotic I ain't touch' Em Nah Looking at your hope But cause she Bustin Yeah Woo Ryan Nene Coop With the wings Hola Bire Sí, que tengo una colección muy guapa de zapatillas, que si quieres venir a verla Ah, pues, pues, joder, perfecto, pues vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo Vale, pues perfecto, pero antes de nada, unos likes, ¿no? Mis Human Race dicen, a ver, espera, yo... ¿4.500? 4.500, y lo veo hasta poco, ¿no? Bueno, pues mi Tartel dice... ¿10.000? Antes de que empecemos con el vídeo, quiero deciros que hay un bonus clip al final del vídeo Antes de que se me pase y no lo veáis, y es bastante gracioso Y aparte tiene que hacer una cosa, ¿verdad? Sí, muchos os acordaréis En el último vídeo dije que iba a saludar a todos los que acertasen donde escondía el box logo Pero luego veo todos esos likes que hay ahí, que son 3.800 comentarios Hay 15.000 likes, gracias 3.800 comentarios y son muchísimos Así que todos los que habéis acertado, os saludo, y a los que no, también os saludo Pero los que habéis acertado, tenéis un puntito más en el saludo Un puntito, un puntito, un puntito Si queréis que os salude con vuestro nombre y todo eso, dentro de no mucho voy a hacer un streaming Respondiendo preguntitas, así que... ¡Dentro vídeo! Muy buenas chicos y bienvenidos al vídeo de hoy Hoy estamos en un sitio diferente, estamos en la casita de mi compañero Sebas Es un trateno hombre Bueno, yo llevo coleccionando todo el tema de streetwear y zapatillas desde hace dos años más o menos Aquí en España no se ve mucho y entonces se hable con él que es el que está impulsando todo este tema Ahí está Y de mandarme una foto, yo le dije A ver, enséñame tu colección Yo me imaginaba típicas 15 pares, 20 Pero lo que me ha enseñado es otro mundo Es otro mundo Así que tenéis todas sus redes en la descripción Por si te queréis seguir, tanto Instagram como Twitter También las mías, así que seguidme, por favor Y vamos a ir a su puerto que es donde está la chicha Donde está todo el poder Bueno, del tema Supreme y tal no estoy muy metido Porque sinceramente me parece que el nivel de reventa y tal está muy alto Para la calidad que ofrecen Entonces en general me he ido comprando, por ejemplo, esta camiseta de Gucci En blanco Esta sudadera de Gucci negra también La gorra De Babe solo me compro esta sudadera Y de Off-White, que sí que me puede gustar un poco más Si a lo mejor me compro algo más Solo tengo esta camiseta En general estoy más metido en el tema de las zapatillas y tal Tengo así ropa Versace Más Versace Balmain Luego aquí tengo un poco de Armani también Adidas Dolce y Gabbana Y luego por aquí ya es ropa más normal Que no están tan metidos en este tema Estas son las Yeezy Pirate Black Estas son del release de 2016 Fueron las primeras Yeezy's que tuve prácticamente Las compré en Nueva York en Flight Club Por unos 1400 dólares Las compré de resale nuevas O sea, de stock Y bueno, me costaron más tanto Pero les tengo bastante cariño Porque son las primeras Yeezy's que tuve Estas son las Yeezy Moon Rock Para comprar estas tuve que vender las Bread V2 Que la verdad es que me gustaban bastante Pero bueno, quería tener todas las V1 Así que hay que hacer sacrificios Estas las compré usadas Pero en muy buenas condiciones En Goat Por unos 600 dólares No, perdón Unos 700 dólares Y la verdad es que estaban muy bien Para el precio que tenían Y bueno, Goat es un... Que es bastante friable Así que Estas son las Oxford Town Estas me tocaron en el sorteo de aquí en Madrid Y la verdad es que estoy bastante agradecido De que me tocaran Son mis favoritas Junto a las Turtle Dove Las Turtle Dove a lo mejor un poco más Pero bueno Estas son las Turtle Dove Las compré en Goat también Las compré usadas Porque nuevas eran 1000 dólares más Y bueno Estas son mis zapatillas favoritas Por encima de cualquiera Me parece que queda bien con todo La verdad es que Me encanta Llevarlas Y por eso están tan desgastadas Pero bueno Estas son las Las Zebra La verdad es que yo quería comprármelas Antes de que salieran ya para todo el mundo Que hubo primero Una venta Muy poco por Estados Unidos y tal Pero bueno Me esperé Y aquí en Madrid me tocaron dos pares Así que este me salieron gratis Y además me saqué un dinero O sea que Muy bien Estas son las Yeezy Cream White Las he customizado Por un chico aquí en Madrid Que se llama Melon Kicks Que salió en la revista Soul Collector Es un chico que trabaja bastante bien Le ha hecho zapatillas a muchísima gente Y la verdad es que estoy muy contento de como quedaron Este diseño de Gucci Que lo tienen bastante Pero bueno Le puse aquí una corona Más como algo personal Y la verdad es que me gustaron bastante Como quedaron Las Beluga 1.0 La verdad es que me gustan bastante Me parece que esta línea naranja Queda súper bien en estas zapatillas Estas también me tocaron por sorteo La verdad es que he tenido bastante suerte Justo en las que he querido Porque últimamente No me gusta mucho Lo que están haciendo Pero bueno Esta es la verdad es que me gustan bastante Aunque Sigo siendo más fan de las V1 Que de las V2 Bueno Estas son las NMD blancas normales Me costaron 140 Estas son Ultra Boost Plus Naked Son de Realmente las sacaron de mujer Pero yo las compré Ya que me molaban muchísimo Me costaron casi 300 euros Estas son las NMD de Francia Ahora mismo no me sale el nombre Pero bueno Que me costaron unos 270 Más o menos De estas tengo De estas sacaron Tres modelos Y estas son las Japan Que vinieron con las Con las beige Y con otras grises Que sacaron Bueno De estas dos NMD Son normales Me costaron 140 También cada una Las sacaron de las primeras Y estas son las que completan Las tres que sacaron Las Japan Las beige Y estas grises Que también son japonesas Aquí tengo las Jordan Band Las de 2016 También Las compré en Londres Y me salieron por unas 450 libras Más o menos En Presented By Es una tienda que Está últimamente muy famosa Y están yendo bastantes famosos Del streetwear Luego Tenemos las Yeezy 750 Estas son las Gamsoul Que estas también me tocaron Por sorteo Aquí en Madrid Y también Tuve bastante suerte Ya que salían Bastante pocas Bueno Estas Yeezy Ya las he comentado un poco antes Así que pasamos a las Human Race Estas fueron las primeras que sacaron Las compré también en Flight Club En Nueva York Y la verdad es que tuve bastante suerte Porque me salieron por 600 dólares Y ahora la reventa está por casi 2000 dólares o más Estas son las Human Race negras También Estas las compré también de reventa Por 350 dólares en Estadion Woods En Nueva York Y es que ahora La reventa vale 1000 O sea que con estas Siempre me ha ido bastante bien Luego tenemos Las NMD Las primeras de todas Que sacaron Las compré el primer día Que salieron Y estuvo un momento En el que la reventa subió bastante Y no las vendí Y ahora me arrepiento Porque ahora vale bastante poco Las City Shock Esta me las compré En Estados Unidos también Y me costaron unos 300 dólares más o menos Porque son de las primeras Que sacaron Ahora las City Shock Se venden bastante menos Y aquí tenemos las NMD Con los mismos colores De las primeras Pero en blanco Estas también están Bastante caras Y las logré comprar Aquí en Madrid Pero las compré de reventa Por unos 350 euros Más o menos Estas ya Son zapatillas Bastante normales Estas son Air Force Las primeras Que salieron con Flyknit NMD normales también Estas son otras Jordan Westbrook Pero vamos Estas ya son De cuando no era Tan fan de las zapatillas Bueno Luego aquí atrás En el armario Tengo más zapatillas Pero ya son más normales Y dentro de las que había Las que más me gustan Que tengo en los armarios Para enseñar Serían estas Que son Yogi Yamamoto Me las compré en Milán Por 250 euros Luego tenemos Las Gucci Las de la abeja Estas fue aquí A Gucci a Madrid Las compré 495 euros Luego estas son La segunda versión De City Shock Que sacaron Que estas La verdad es que No me gustan mucho Por lo que son dentro Ya que no son tan cómodas Como las primeras Luego están Las Air Max 97 Siglo Herbalet Que estas las tenía yo Cuando era pequeño Cuando las primera vez Que sacaron Y las volví a comprar Simplemente por los recuerdos Que tenía de pequeño Y luego estas Air Max 97 También negras Que las compré Porque me molaban bastante Ya que el negro y blanco Suele salir con todo Bueno Ahí está Mi colección de zapatillas Son más o menos Unos 15.000 euros Hemos calculado antes Y estoy muy contento De tener esta colección Pues nada chicos Estamos en el salón Porque hay más espacio Y el vídeo Acaba aquí Así que déjanos Aquí a los dos Un like ¿Vale? Porque el vídeo Es en conjunto Aquí con mi compañero Sebas Y comentarle algo Tenéis como he dicho Al principio del vídeo Todas sus redes Abajo en la descripción Al igual que las mías Sigridnos a los dos Y comentarle algo Que le va a hacer Y usan al chaval El tener una colección Tan grande Y creo que es lo más grande De aquí de Madrid Lo más seguro De España no lo sé Pero de Madrid Te digo yo Que lo más seguro Es que sí Probablemente La verdad es que yo no he visto Ninguna más grande Pero bueno Esperemos que sí Y si no Pues es una colección Súper súper tocha Así que chicos Si queréis más vídeos De este estilo O más vídeos Con el compañero Sebas Yéndonos a cualquier sitio Cualquier cosa De compras Pues se podría ver Así que Like Pues venga va ¿Por qué no? Espérate Se está metiendo El corno En la boca Pues Ajá Así A mi gusta Vamos ver tú